¡Adiós! Un día oí decir que los hombres nunca lloran, pero todo es mentira Un día oí decir que los hombres nunca lloran, pero todo es mentira Muchas veces yo he llorado, ha parado en la oscuridad Detrás de una palmera, todo por esa china Muchas veces yo he llorado, ha parado en la oscuridad Detrás de una palmera, todo por esa china ¿Y dónde está la soltada? ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! Y un saludo para Reinis Arellano González Para toda la familia con cariño La familia Rodríguez Un día oí decir que los hombres nunca lloran, pero todo es mentira Un día oí decir que los hombres nunca lloran, pero todo es mentira Muchas veces yo he llorado, ha parado en la oscuridad Detrás de una palmera, detrás de una palmera, todo por esa china Ay, 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 ay Si es así, ¿cómo no voy a llorar? Si es así, ¿cómo no voy a sufrir? Tumba, tú, y no quieres que te hable más Tumba, tú, al menos que digas sí Si es así, ¿cómo no voy a llorar? Si es así, ¿cómo no voy a sufrir? Tú pa' ti, y no quiere que te agregue más Tú pa' ti, a menos que diga sí ¿Dónde está la gente nueva? ¡Canto! ¡Con cariño! ¡Está en y no está en y! ¡Aurica Matinque! ¡El imortal Hugo Encarnación! ¡Viva los legendarios para bailar y gozar! ¡Vamos! ¡Agustín Salazar! ¡Echa! ¡Oye Juan Carlos Guerrero! ¡La gente de Juan Marielce Soluciones! ¡Arriba los brazos! ¡Sírvete lleno, sírvete lleno, sírvete lleno, sírvete lleno! ¡Oye Ruggi! ¡La gente de Peñite! ¡La familia Aida! ¡Vamos! ¡Vamos al medalistro! ¡Vamos! ¡Para mi amigo! ¡Cartito Morales! San Juan de Luligancho San Juan de Luligancho ¡Azari! ¡Oye Carditos! ¡Estrada! ¡Estrada! ¡Toma rápido! ¡Emborráchate! ¡Azari! 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 ¡Susan Palomino! ¡Azari! ¡Cartito Morales! ¡Corre! ¡Corre! ¡La cintura! ¡La cadera! ¡La cintura! ¡La cadera! ¡La cadera! ¡La cadera! ¡La cadera! ¡La cadera! ¡Garina Nazario! ¡Iguari Guarán! ¡Echa! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! Una vueltestita Y otra vueltestita Y otra vueltestita Y así mamastita ¡Para dos! ¡Y dónde están las mujeres?! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Dónde están las mujeres! Arriba la vida, arriba el amor, abajo las penas, abajo el dolor Siempre para Guion Leiva Producciones, internacional, Guion Leiva Producciones Y Stani, Enrique, y los legendarios, Vito Francisco Salud, salud, nos vamos a Garguaz, llegamos a la tierra de Vito ¿Dónde está la gente de Angas? Arriba Angas Angas, 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 Angas Nos vamos a otros Marín Aceli Botoni, Pigerito Boloy, Paco Huili, Araceli Isaluz, Isaluz, Isac Nievas, Doris Lázaro, Víctor Lázaro y Doris Iguanti Con la mano para arriba, para arriba, para arriba 22 años Están y ¿No? 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 ¿Eres o no? ¿No? ¿Nos? Gracias por ver el video